Hoy tenemos nueva espectadora. ¿Qué tal, Bego? Mira, tengo aquí la baraja de cartas y vamos a hacer una cosa. Vamos a adivinar una carta, algo totalmente que no has visto en la vida, ¿verdad? Nunca. Pero claro, si la adivinara así, boca arriba, sería un poco tontería. Entonces, además, esto son muchas cartas, para ponérmelo un poco más fácil, ¿qué te parece si adivinamos con unas menos? Entonces, yo voy a ponerte así un abanico y quiero que señales una de las cartas, ¿vale? Quiero que señales una de las cartas, a la que tú quieras la señales. Solo la señalo, la toco. Simplemente señalala, ¿eso es? ¿Esta de aquí? ¿Esta la que has escogido? ¿Esta de aquí? No, la otra. ¿Esta de aquí? No. ¿Cuál? Sácala un poquito. Ah, perfecto, esta de aquí. Atención, quiero mostrarla bien para que se vea en cámara. ¿De acuerdo? Ahí está. Y tú acuérdate muy bien, Bego, porque fíjate lo que voy a hacer. Voy a adivinarla, tu carta es esta. Sí. Dificilísimo, no, no, esto es una broma, es una broma. Vamos a mezclar las cartas así un poquito, ¿vale? Las voy a mezclar así en el medio para no saber cuál es la carta realmente e incluso podemos mezclar así un poquito más, ¿vale? Vamos a mezclar bien. Entonces, ahora yo no puedo saber cuál es tu carta. Te equivocas, soy mago, fíjate. Yo hago así y tu carta, tu carta yo creo... Ay, es difícil, es difícil, ¿eh? Tu carta, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Ya lo tengo. ¿Cuál era tu carta? ¿Lo digo? Sí. El 7 de picas. El 7 de picas, exactamente, el 7 de picas. Tu carta. Te has quedado loca, ¿eh? Sí, porque no la has visto, ¿no? ¿Quieres que te explique cómo es el truco? Vale. Es muy fácil, es muy fácil. Es muy fácil porque el 7 de picas, además, es una carta que siempre marco, hago una marquita detrás, bueno, hago unas cuantas marcas buenas para que se vean bien. Y al resto no. Y justamente al 7 de picas, por eso he ido tan rápido, porque es la única que tengo marcada. Tú fíjate que aquí no hay ninguna marca visible, ¿no? No ves ninguna marca visible. No hay ninguna buena marca que tú veas aquí. Excepto la del 7 de picas, que en el 7 de picas, pues lógicamente tengo todas las buenas marcas. Tengo Apple, Samsung, Nike, lo que era... No lo que era el símbolo de Mercedes, pero que es el símbolo de la paz. Todas las buenas marcas y esto es lo que me indica que tu carta es el 7 de picas. ¿Has visto, eh? Es que las premisas son increíbles. Baraja prestada o da igual de dónde sea la baraja. Baraja mezclada. Y aún así el espectador elige la carta que él quiere y tú eres capaz de adivinarla. ¿Es la bomba o no es la bomba? Es la bomba, es la bomba. Y es que el truco que acabáis de ver de la carta marcada es exactamente lo que vamos a usar. Una marca. No es exactamente el truco que os voy a explicar hoy, porque ya sabéis que esto es para algunas veces los que están suscritos a mi lista de emails y los que se han descargado el libro o han entrado a la clase gratuita, pueden acceder a ese tipo de secretos un poco más avanzados. Así que si no tienes ni idea de cómo entrar en mi lista de email, te dejo aquí arriba el enlace para que te descargues el libro o entres a la clase y ya estés dentro de mi lista donde mando información, trucos increíbles y, pues, este tipo de efectos que son muy chulos. Pero hoy vengo a explicarte cómo adivinar una carta de una baraja mezclada, prestada y todo, y aún así adivinar. Es muy, muy fácil, de verdad, y es muy, muy increíble. Así que vamos a hacer lo siguiente, el espectador puede coger cualquier carta, como habéis visto en el vídeo anterior, coge cualquier carta, la puede coger aquí o, lo que yo digo es, mira, vamos a coger toda la baraja así, vamos a mezclar, vamos a adivinar una carta, pero por aquí no, porque por aquí se vería, por aquí un poco mejor, pero de hecho la vas a escoger tú. Entonces, puede ser toda la baraja, aunque a mí me gusta para este efecto sacar unas cuantas, ¿vale? Sacar, yo qué sé, casi dos tercios de la baraja y quedarme con unas 20 cartas, más o menos, ¿vale? Entonces, se pueden mezclar, le dices al espectador que incluso mezcle él, esto es muy bueno, ¿no? Que puede mezclar el espectador y ahora al espectador le dices, mira, quiero que hagas lo siguiente, vas a coger, vas a tocar una carta, pero yo las pongo así y tú tocas una, una que te guste. El espectador la toca o incluso la puede llegar a sacar así, un poquito, y dices, ah, perfecto, esta carta, ¿vale? Esta carta, y ahora lo que yo hago es la pongo debajo y hago una broma, digo, guau, es difícilísimo este truco, ¡tachán! Esta es tu carta, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que hacer es lo siguiente, yo saco la carta y digo, no, no, esta es una pequeña broma, era una broma para que tú vieras cómo yo hacía este truco y ahora meto todo y ahora mezclo de nuevo. De verdad, pues si piensas que hay alguna carta que está en alguna posición o que yo las controlo de alguna manera, de verdad, incluso quiero que tú mezcles también, mezcla, mezcla, y quiero que os fijéis muy bien, porque hasta vosotros la vais a ver, vais a ver la marca, ¿vale? Os la enseño así, todas las cartas, ¿veis la marca? ¿Se ve? ¿Seis capaces de verla? Aquí, que la carta está casi rota, me he pasado con la marca, ¿vale? Me he pasado con la marca, pero es una marca bastante perceptible para el ojo y incluso aunque no supieras cuál es la carta, ahí está bien marcada, ¿vale? Sería este 8 de trébol. Entonces, lo que he hecho básicamente es hacer una marca con la uña de la carta, de tal manera que da igual la carta que os den, da igual la baraja que os den, esta pues la he hecho con propósito para mostraros y que la vierais bien, porque una pequeña marquita no se iba a ver en cámara, pero realmente la carta, cuando vosotros la marquéis con la uña, simplemente tenéis que cogerla por la esquina y solo tenéis que usar la uña para marcar la carta un poco. Con eso sería suficiente, fijaos que casi casi es imperceptible, pero cuando la pones entre todas las cartas y tú haces un abanico o la miras desde arriba, se ve perfectamente cuál es la carta, ¿vale? Es verdad que esta la he hecho demasiado débil, pero si coges la carta, ¿vale? Y simplemente pasas el dedo así, ya está. Con eso es suficiente, simplemente es marcar un poquito con la uña, es hincar la uña en el cantillo, ¿vale? Y ahora ya sí, si la metes dentro, perfectamente se localiza la carta. Entonces, a la hora de hacer el abanico, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es decir, ah, mira, entonces lo que yo hago es ir abriendo el abanico, así, poco a poco, e ir fijándome en la esquina superior a ver cuál es la carta, ¿vale? Yo voy subiendo y digo, no, no la veo todavía, no la veo todavía, aquí la he visto, ya he visto la marca. Entonces yo digo, ay, mira, es que es difícil tu carta, es imperceptible, o sea, realmente es imperceptible esta marca, pero tú la conoces. No es una marca, además le dices, fíjate, bueno, ¿no? Haces el paripe y dices, mira, voy a intentar adivinar tu carta, fíjate que tu carta es complicada, uff, es, no sé, ahí ya la he visto, entonces ya sé que es la sexta por debajo, 1, 2, 3, 4, 5, la sexta, ¿no? Ahí está. Entonces yo digo, ah, mira que es, ya la puedo perder un poco de vista, ¿no? Para que no se vea que estoy mirando la marca ni nada por el estilo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu carta, tu carta no es ninguna de estas, ninguna de estas, ninguna de esta, ninguna de esta. Me lo estoy, es realmente complicado. Entonces ya dejas la carta marcada y puedes decir, fíjate, ¿no? Creo que es una de estas de tus cartas, tu carta, lo digo para que le des un poco de misterio, porque si directamente adivinas la carta, pues no tiene mucho sentido este efecto, ¿no? Y tu carta, no, tu carta no es el 7 de picas, ¿verdad? No, y tu carta, estoy entre esta y esta, yo qué sé, mira, toca una. Y el espectador le dejas cerca la carta suya, en este caso le podría ser esta que está marcada, le dices, toca una, toca al espectador, ¿esta seguro no quieres esta? Perfecto. ¿Cuál era tu carta? Pues tú mismo has encontrado tu carta, ¿no? Es una manera de poder hacer este efecto. Otra manera que tienes de hacer este efecto es directamente revelando, aunque a mí no me gusta mucho esa idea de, mira cuál es tu carta, si creo que tu carta es esta, ¿vale? Este efecto tiene sentido, esta manera de revelar tiene sentido, cuando la sorpresa no es revelar, sino, mira, es que esta tiene toda la, tiene una marca, te voy a explicar, esta no tiene la marca, pero el as de corazón es siempre la marca de una manera especial para que la gente la vea y es cuando muestras todas las marcas con el otro efecto, ¿no? Pero este efecto de marcar una carta te va a servir para controlar una carta incluso que el espectador pudiera mezclar. Hay otras marcas que se pueden hacer de manera sencilla, pero hay veces que se pierden, hay veces que no son tan fáciles de encontrar, entonces, lógicamente, este juego es para hacer una vez por baraja, por eso te digo que es mejor cuando te la prestas, ¿no? Porque si tienes tu baraja y te acostumbres a hacer esta, de repente vas a tener 5 o 6 marcadas de la misma manera, entonces no te va a servir. Pero fijaos que es que es increíblemente rápido de encontrar, fijaos la carta que yo he metido la uña, que incluso me he pasado, es que se ve perfectamente, y ya os digo que es genial para cuando tenéis que hacer ese efecto que ellos dicen, eh, hazme un efecto rápido, tal, tal, y no tienes mucho tiempo y dices, mira, genial, pues mira, quiero que cojas una carta, y normalmente los magos dan a elegir la carta, no, tú la vas a escoger la que tú quieras, ¿vale? Escoge la que él quiere, y dices, ah, perfecto, puedes hacer el par y p, y dices, mira, ya la ha encontrado, no, no, es broma, esta es tu carta, pero la vamos a perder por la mitad, y ya le he hecho la marca. Importante, cuando vayáis a hacer la marca, para que no se os vea haciendo la marca, porque si no pasará esto, ¿vale? Hay dos maneras de hacer esto. Ah, mira, tu carta, mira. Mira, vamos a perder tu carta. Entonces, la gente dice, pues, ¿qué está haciendo? ¿No? Y la gente va a ver que estás marcando la carta. Entonces, cuando tienes que hacer la marca, es cuando usas una pregunta o un nubilante. Tienes que hacer una pregunta o un nubilante para que la persona no vea que estás marcando la carta. Hay otra teoría escariana, hija de musgo, la pega. Entonces, cojas una pregunta o un nubilante es cuando tú haces una pregunta y la persona, como no puede pensar en dos cosas a la vez, está pensando en lo que tú le has preguntado, pero no es capaz de ver, es capaz de ver lo que está pasando pero no procesar lo que está pasando. Entonces, cuando tú le dices, por ejemplo, ¿no? Le dices, mira, la pongo aquí tu carta, tu carta era esta, ¿verdad? Bueno, así era muy fácil, pero ¿cuántas oportunidades me das para encontrar tu carta realmente? Y ahí ya le he hecho la marca, ¿vale? Entonces, ¿cuántas oportunidades me das para encontrar tu carta? Más o menos. Y en el más o menos y en el movimiento grande, ¿vale? Pero más o menos para encontrar tu carta, ¿vale? Entonces, ahí en el más o menos, primero hago la pregunta o nubilante, cubro la parte psicológica, la parte mental, no va a procesar la trampa y mucho menos saberla cuando en el movimiento grande oculto el movimiento pequeñito, ¿no? Esto es una regla de la magia. Así que, ¿cuántas oportunidades me das para encontrar tu carta? Más o menos. Ya le he hecho la marca, una marca más que visible, mezcla así y digo, mira, fíjate, pues si piensas que yo puedo saber dónde está tu carta o tal, te aseguro que no la he visto, pero quiero que la mezcles para que me lo pongas difícil, ¿no? Incluso ahora, cuando tú ya conoces la marca, podrías extender todas las cartas, incluso como la marca se ve por arriba también, fijaos, que yo veo ahí el 8, ¿no? Y digo, vale, ya sé que es el 8 y ahora le puedes dar la vuelta al este para que no se vea la marca, ¿vale? La está tapando las cartas. Entonces, ahora, es otra opción que tienes para mostrarse y dices, tu carta, a ver, voy a intentar adivinar cuál es. Es complicado, es difícil, tal, vas eliminando, vas a eliminar, espera, creo que tu carta era el 8, era el 8 de pica, está el 8 de trébol, un juego imposible. Sabéis que siempre que os quedáis hasta el final de los vídeos, os doy un montón de ideas, un montón de técnicas secretas, un montón de artilugios y herramientas para que vosotros podáis hacer increíbles trucos de magia y es por eso que a los que os aguantáis hasta el final, habéis visto lo que es la pregunta novilante, el movimiento pequeño ocultado es ocultado por el movimiento grande, todos estos secretos que os cuento es para todos los que realmente amáis la magia y continuáis hasta el final para ver todo y no simplemente venís y os vais. Así que, muchas gracias por haber visto este vídeo hasta aquí, me encanta que sigáis tanto el canal y me encantaría que este vídeo, si os ha servido y os ha valido, dejéis un me gusta y un comentario contando qué truco de magia os gustaría ver próximamente. Os dejo más vídeos de magia por aquí y por supuesto, suscribíos si no os habéis suscrito todavía. Nos vemos en el siguiente vídeo y que la magia os acompañe. Adiós.